¿Qué tal amigos de YouTube? Buenas tardes, les habla su amigo el Jeremia Santiago desde la ciudad de Querétaro, transmitiendo en esta ocasión, compañeros, amigos que están viendo este video, quiero compartirles algo que para muchos de nosotros es el talón de Aquiles, que no sabemos realmente cómo cobrar nuestros trabajos de Jaría, cada quien lo cobra, o sea, como Dios le da a entender, porque no tenemos parámetros claros de cómo realmente se debe cobrar nuestro trabajo, alguna vez decía un amigo de Estados Unidos, decía, si alguna vez les piden trabajos de acá de Estados Unidos, cobren los caros, porque aquí en Estados Unidos los trabajos de Jaría son muy, muy, muy caros bueno, yo vivo aquí en el centro de la República, aquí no tendríamos acceso a esas oportunidades, pero de que es cierto que en Estados Unidos son caros esos trabajos son muy caros, y aquí, desafortunadamente aquí en México aquí en Latinoamérica, el trabajo del agrero es desde mi perspectiva, es uno de los más menoscabados de todos ¿Por qué? Porque cualquiera con una maquinita y una pulidora ya siente que puede hacer los trabajos que uno hace lo ven a uno y piensan que es fácil, y es la realidad hay mucha informalidad en este sector y eso hace que en el imaginario popular la gente piense que el trabajo del agrero cualquiera lo puede hacer y debe ser barato por ende cosa que está muy lejos de la realidad me pidió que cotizara un trabajo, les quiero mostrar más o menos cómo funcionan las cotizaciones para tíos que no saben o que van empezando y que no tienen idea cómo cotizar sus trabajos les voy a enseñar cómo cobramos y realmente cómo debemos cobrar me pidieron que cotizara un tachito para una cubierta de un patio esta cubierta tiene 470 por 320 de fondo es una cubierta con perfiles R249 y lámina transparente bueno, saqué mi cálculo de material y saqué que para este trabajo yo ocupo 6 R249 ¿si? 280, 1680 de pesos de los 6 R249 ocupo 5 láminas translúcidas 3.5, 4.20 me cuesta cada lámina necesito 2.100 para las láminas también hay otro concepto que se llama misceláneos que yo lo manejo, ¿qué es misceláneos? bueno, misceláneos es, ocupas un fondo, ocupas pintura, ocupas folvente soldadura, discos de corte, brocapijas, para el trabajo en particular brocapijas ocupas silicón, ocupas un ángulo de lámina para enseñar las unidas con las paredes todo esto ocupas, yo a esto le pongo un costo de 700 pesos normalmente todos los cerreros son los únicos conceptos que manejan suman sus materiales 4.480 y aquí es donde viene para muchos el talón de aquí no saben cuánto cobrar por su trabajo entonces unos preguntan cuánto cobro yo más la experiencia que he tenido no al 100% como muchos dicen que cobra sus trabajos porque ellos, los cerreros acostumbramos a decir que cobramos el 100 o hasta el 110% de trabajo cuando en realidad muchas veces no cobramos eso cobramos más barato porque nos den el trabajo yo 4.000 pesos es lo que lo que es ese trabajo es un trabajo para hacer en dos días ¿si? y tengo esta suma me da 8.480 pero ¿qué estamos dejando de cobrar? por ejemplo aquí en este trabajo en particular ¿qué es lo que estamos dejando de cobrar? bueno estamos dejando de cobrar un uso de un vehículo en este caso la camioneta por lo menos son dos viajes ese uso de vehículo me va a generar gasto de gasolina y aparte el costo del seguro eso no nos da poco en cuenta una parte proporcional del seguro ¿cuánto me cuesta? yo saco una parte ¿cuánto me cuesta un seguro anual? 13.000 pesos lo divido entre los días del año y yo saco un costo por día de mi seguro ¿qué se yo? por decir algo una cantidad 25 pesos por decir algo ya me cuesta mi seguro de mi camioneta esto se debe cobrar en un trabajo de estos y es lo que muchos de nosotros no cobramos y otra cosa dejamos de cobrar dejamos de cobrar el desgaste de nuestra herramienta si por cualquier cosa vamos hacemos un trabajo y en ese trabajo se nos quema una inversión o se nos quema un taladro o cualquier cosa se nos cae algo se nos quiebra ¿cómo recuperamos? ¿cómo tenemos un fondo para ese tipo de eventualidades? cuando no cobramos todo este concepto de desgaste de herramientas no lo tenemos nos pasan ese tipo de casos fortuitos y tenemos una necesidad de una herramienta y no tenemos no tenemos porque no lo cobramos esto deberíamos cobrarlo también en desgaste de la herramienta en este caso como no tengo empleados fijos que les paguen un seguro social o algo pues no tomo en cuenta ese concepto pero por ejemplo hace poco hicimos un trabajo en alturas de que echaba una nave fue trabajo en altura obviamente no podemos ir al personal de arriba a trabajar sin seguro social se nos cae un cabrón y se nos cae la vida no nos alcanza la vida para pagar si se nos cae alguien de arriba entonces en este caso aquí en este caso no no tenemos esa formalidad entonces no lo cobramos pero si tuviéramos trabajadores asegurados tendríamos que cobrar también todo todo ese concepto que se llama carga social aquí no lo manejamos eso es un poco semi informal si esto 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 es lo que nadie cobra de los cerreros porque porque el sector está muy competido los cargos están muy competidos cualquiera con una maquinita se ofrece y dice yo te lo hago te lo hago mucho más barato ese es el problema que tenemos nosotros en México es la informalidad y es lo que nosotros aunque seamos informales tenemos que enseñarnos a valorar nuestro trabajo porque este trabajo tarde que temprano nos va a pasar la factura nuestros pulmones nuestra vista nuestro sentido de tanto químico que nos metemos diario nos va a pasar la factura entonces tenemos que enseñarnos a valorar realmente lo que cuesta nuestro trabajo esto es un ejemplo sencillo saber exactamente antes de hacer un presupuesto saber exactamente exactamente que es lo que te va a implicar producir una pieza ya sea una puerta ya sea una protección ya sea un tejamá ya sea un portón lo que sea saber exactamente sacar pieza por pieza desglose por desglose cuanto te cuesta sumar sumar costos los materiales y ponerle un precio a tu a tu trabajo precio de mano de obra hay clientes por ejemplo en el sector popular este trabajo no me lo autorizan porque porque piensan que es caro pero por ejemplo yo que trabajo para el sector residencial medio y alto este trabajo este trabajo está muy barato demasiado barato a ellos si se les puede cobrar lo que realmente cuesta un trabajo de feria porque la mayor parte de sus clientes son microempresarios o son gente que tiene nociones de lo que cuesta la vida de lo que cuestan las cosas y no tienes problema con ellos pero así que esta es una forma es un ejemplo sencillo de como se cobra un trabajo amigos yo los invito a ustedes que no me la baraten su trabajo valorense valorense nos costó mucho trabajo para poner eso como para irlo regalando si Juan Juan Pepinas o Sultano Julano Perengano cobra más barato pues es un problema nosotros no podemos los que aspiramos a hacer ese trabajo de una manera profesional o semi profesional o estamos en la mira de llegar a mayores niveles no podemos regalar nuestro trabajo si saludos amigos dos suscriptores cautivos bueno tres con Miguelito de Salaya saludos saludos amigo que le va a Santiago un saludo un saludo